Buenos días, Roberto. Roberto Berino, un placer tenerte con nosotros dentro de las actividades paralelas de la pasarela de la moda de Castilla y León. Gran profesional del sector de la moda, socio y fundador de ACME y de los primeros diseñadores en encabezar el movimiento Slow Fashion. Tenemos a mucha gente de escuelas de diseño, jóvenes diseñadores, diseñadores consagrados, muchísimos profesionales dentro del sector de la moda tuyo y mío y que están encantados de escucharte. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Estefanía. Para mí es una enorme satisfacción y un placer poder estar recordando lo que ha significado tantos años de amor a una profesión tan emocionante, tan interesante y tan atractiva, ¿no? Al mismo tiempo que exigente, ojo, ¿eh? Sí, mucho. Lo tienen que tener muy claro, sobre todo los más... los que han llegado al final, tienen que creer que esto es muy apasionante, pero que no es un camino de rosas, sobre todo si no tienen capacidad de poner absolutamente la pasión en ella. Exacto, la pasión es importantísima, ¿verdad? A ver, comenzaste tus inicios en París en los años 60, estudiando Bellas Artes. Cuéntanos un poquito esa etapa tuya, ¿cómo fueron tus inicios? Pues mira, la verdad es que ha sido una fase de mi vida maravillosa, porque cuando tienes 18 años y te vas a otro país a estudiar, que no es lo mismo que ahora, que no se van con otras ventajas que teníamos entonces, pero que sin duda ninguna era ese sueño por un lado, esa incertidumbre y esa dificultad que también había, porque al final los españoles en Francia tampoco estábamos tan bien vistos, ¿no? De hecho decían que en aquel entonces se decía que África empezaba los Pirineos. Ese era el argumento inicial. Por lo tanto, que aquellos momentos fueron muy emocionantes, para mí fueron, yo te diría que mi mayor suerte, ¿no? Porque yo descubrí a través de la necesidad de trabajar para ayudarme a pagar los estudios y no tener esa dependencia tan grande de mis padres, porque al final tengo que reconocer que ellos ya hacían los enormes esfuerzos. Yo soy el tercero de seis hermanos, cuatro al mismo tiempo íbamos estudiando y a mí me parecía que era un esfuerzo y un sacrificio que no se lo podrían permitir. En consecuencia, siempre me preocupé muy mucho, bueno, pues de intentar estudiar con becas, de buscarme la vida para hacer que para ellos fuera más llevadero. La suerte de haber encontrado un trabajo que yo desconocía absolutamente, una empresa de moda francesa, que en aquel momento, como bien puedes imaginar, pues en París era el inicio de la alta costura descendiendo a lo que se iba a imponer como proyecto a futuro, que era el preta. Pilla un momento espléndido, las ventajas que yo tengo para conocer un oficio que desconocía me ayudan a entender que ahí hay una oportunidad y al mismo tiempo me enamoro de ese proyecto y de esa posibilidad de desarrollarme profesionalmente en ese ámbito y, bueno, de ahí en adelante yo no dejo de ser un apasionado de este mundo que he querido, de alguna forma, desarrollarlo con todas sus consecuencias. Lo más, quizá, anacrónico es que yo, por cariño a mi tierra y por el interés que tenía también para que mucha gente que se tenía que marchar de sus pueblos y de sus regiones para ganarse la vida fuera de España, a mí me parecía que había que intentar hacer un esfuerzo por conseguir que eso dejase algún día de existir. De ahí que yo me vengo con el apoyo de la empresa francesa a montar una empresa en un entorno rural como es Berín, donde no había ninguna tradición industrial y, por supuesto, ningún conocimiento de moda. Lo que significaba un anacronismo en el sentido de decir mira, empiezas de cero, tienes que convencer a mucha gente para que quiera trabajar en este mundo pero los tienes también que enseñar y los tienes que convencer. Aquello fue, sin duda ninguna, un trabajo de auténticos jabatos. Y yo ahora mismo lo digo con bastante tranquilidad, pero no quieras saber tú el esfuerzo que aquello significaba. Por supuesto que sí. Yo he tenido la ventaja y la enorme suerte también de contar con el apoyo de mis padres y de mis hermanos. Y cuando los convencí de que lo que yo les proponía era el desarrollo de una actividad novedosa en España y, sobre todo, bueno, más que en España, en mi entorno, ¿no? Pero, sobre todo, porque era romper una serie de tabúes y de reglas y convertir una actividad desconocida en una actividad que, afortunadamente, pues ha conseguido que en este momento se haya consolidado y no solamente eso, sino que estemos presentes, no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado... En 180 puntos de venta y con 180 tiendas y puntos de venta en España, México y Portugal, ¿no? Lamentablemente, también tenemos algún cliente en algún otro sitio, pero digamos que ahí es donde tenemos una presencia que tiene una cierta... Esta realidad, al fin y al cabo, a mí lo que me hace es llenar de orgullo, porque fue también un poco lo que he querido conseguir en mi entorno. Conseguir que las personas sintieran orgullo de dónde son y, sobre todo, que creyeran en ellas, que no se dejaran llevar por ese famoso papalatismo que nos afecta bastante en España en general, pero en Cabizas también en particular, que parece que todo lo que hay de afuera es mejor. Y no somos capaces... Eso es lo que siempre ha pasado en España. ...de mirar un poquito y de valorarnos un poquito y de entender que tenemos tanto más talento que otros, lo único que tenemos que hacer es ser capaces de entender que no se llega a Roma en un día y que hay que hacer procedimientos que tengan, además de mucho sentido común, una proyección que no tenga prisas. De ahí que a mí me gusta mucho hablar de una palabra que en gallego define ir despacio, como en italiano se dice piano, piano. A modiño. Decimos a modiño. Eso quiere decir que hay que estar caminando, pero sin pausas, pero sin prisas. Sin prisas, pero sin pausas. Lo que importa es alcanzar el objetivo. Lo que importa es que llegues a la meta. Y sobre todo que llegues con la capacidad de que eso sea el principio de otro proyecto, no el final de nada. Buscando la excelencia, que esa es otra frase tuya que te define, ¿no? Yo soy un perfeccionista y entiendo que la excelencia es un objetivo que hay que perseguir, que nunca se va a lograr, pero si no lo quieres, nunca te podrás acercar a ella. Y en consecuencia, a mí me parece súper importante que tengamos claro qué es lo que queremos, el porqué de lo que queremos y cómo eso se traslada en un día a día a lo que tú eres capaz de generar para que tengas un entorno posible, para que tengas unos equipos con el talento adecuado, para que todo tu esfuerzo y el de todos tus colaboradores acabe siendo un motivo no solamente de orgullo, sino económicamente capaz de que siga siendo un futuro garantizado. El próximo año voy a hacer 40 años de marca, que no de moda, porque llevo muchos más años metido en el mundo de la moda. Pero estos 40 años de marca, que lo vamos a intentar llevar al máximo nivel de exposición, porque es una efeméride y es importante, para mí no significa un final, para mí significa un principio. Porque a través de un proyecto que hemos iniciado en el año 20, para ser capaces de que esos 40 se vuelvan a convertir en 40 años más. Estoy trabajando con un equipo donde está sobre todo dos mujeres con mucha capacidad y con mucho talento, que es una directora ejecutiva que se ha llamado Abacasal, y una directora en marca que es mi hija Cristina. Que la vengo preparando desde que terminó sus estudios, que en el fondo ha pasado por todos los eslabones de la cadena que componen la nuestra, porque a mí me parecía que la mejor forma de conseguir que estuviese preparada era que pasara los fondamentos que... Desde abajo, totalmente de acuerdo. ...para que estuviese en condiciones de sentirse también orgullosa de lo que le... Y del compromiso que ella tiene, porque en el fondo, alguna gente la ve y le dice, oye, Cristina, menudo embolado, te ha tocado, ¿no? Porque hay que estar muy convencidos de que puedes ser capaz de que este proyecto continúe. Hombre, tengo el convencimiento de que sí, por muchas razones, ¿no? Pero todavía, aunque ya tengo muchos años, me sigo sintiendo muy joven. Tengo la evolución. Eso es fundamental, ¿eh? La actitud. ¿Verdad? Quiero seguir trabajando hasta que la salud no me lo permita, ¿no? Exacto, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Tengo, eso sí, tengo una genética heredada que espero que me haya afectado positivamente, porque tanto mis abuelos paternos como maternos fueron todos muy jovenos. Y, de hecho, yo presumo de haber tenido una figura femenina que me ha influido muchísimo, que es mi abuela materna. Ah, mira. Mi padre, que también, sin duda ninguna, es la persona que más también me ha ayudado, que estuvo con un nivel de vida muy alto en el sentido de estar físicamente perfecta, disfrutando de todo, implicada en todos los proyectos y, sobre todo, ilusionada con lo que yo incluso quería hacer, porque me ayudaba a tomar decisiones que en aquel entonces ella tenía 98 años cuando se murió, pero ella pensaba que iba a vivir todos los proyectos que a mí me hacían faltar años para conseguirlos. Y ponía el mismo entusiasmo y la misma ilusión que cuando se tiene 20 años, lo que significa que la juventud se mide por eso, no se mide por la edad que tienes. Por lo tanto, si ella fue capaz de disfrutar de esa salud hasta los 98 años, yo digo que quiero parecerme a mi abuela, entonces voy a estar trabajando hasta los 28 años, pero como yo quiero creer que ahora mismo tenemos ventajas con respecto a las épocas anteriores, porque la medicina está mucho más avanzada, porque tenemos unas calidades de vida que nos protegen. Nos cuidamos más. Yo a los 98 años lo que voy a hacer es cogerme un baño sabático para ver lo que voy a hacer. A los 98, has dicho. Bueno, y esa visión y eso me ha... Me tienes que mandar fotos cuando lo hagas, por favor. No, no, no. Yo he hecho años en tu año sabático, Roberto. Desde aquí ya espero que tengamos muchas oportunidades de hablarnos, de vernos, y de compartir con ese ilusionante proyecto de vuestra pasarela, pues compartir muchas cosas, porque en el fondo lo que es importante en la vida es ser capaces de crear equipos que construyan y que sumen. Y que sumen. Eso es lo más importante, que sumen. La unión hace la fuerza, al final. Y zapaterá tus zapatos, gente profesional del sector en el que estás, en el que requieres. Y que generen entusiasmo en el consumidor. Porque el mundo de la moda es un mundo muy atractivo, pero también es un mundo muy, a veces, muy tirado, ¿no? Hay mucha gente que cree que lo importante es estar siguiendo las tendencias sin más. Y se pone lo que le dictan los primeros propónecos. Sin darse cuenta de que a lo mejor no le importa, de que no le va, de que no le favorece, de que no es el reflejo de su alma. Cosa que a mí me da mucha tristeza, porque entiendo que lo más inteligente en cualquier ser humano, ya sean mujeres u hombres, es que, en el fondo, nos tenemos que conocer, nos tenemos que cuidar, claro que sí, ¿vale? Nos tenemos que querer y nos tenemos que aceptar. Cuando tú todo eso lo pones en marcha, tú consigues que mucha gente pueda ser feliz, a pesar de que no tenga el tipo que tú tienes. Te faría que mujeres como tú hay muchas, pero no son millones. O sea, hay muchas. La querría yo que hubiera muchas más. Entonces, cualquier cosa que hicieran sería genial. Pero, lamentablemente, yo no trabajo para una inmensa mayoría, pero sí para una inmensa minoría. Esa inmensa minoría, intento que sean inteligentes, viendo lo que de verdad les conviene, lo que les permite disfrutar cada día, porque cuando se van a trabajar, cuando salen de casa, para cumplir con las obligaciones del tipo que sean, se miran al espejo, se ven como creen que les gustaría que las vieran, y entonces son personas con un, digamos, altísimo nivel de autoestima. Y yo creo que eso es lo más importante. Es fundamental. Lo que sea que las personas estén al más alto nivel. Pero no porque crean que están siguiendo la moda de forma más actual, porque eso jamás se consigue. Porque la moda es tan... Todo el día cambia y cambia y cambia, todos los años cambia. Y todos los meses y todas las semanas y prácticamente todos los días. Entonces, lo que más importa no es eso. Lo que más importa es crear un estilo que sea el que a ti conviene, que a ti te favorece, y el que a ti te permite que tu armario se pueda convertir en un armario emocional. Un armario inteligente. Que eso se trata de tuya. Un armario inteligente. Ahora mismo estamos con esta especie de, también un cierto demagogia, ¿no? De que hay que ser sostenibles. Claro que sí, por Dios. Nadie pretende mejorar esa realidad que todos los que estamos en un mundo, que por otro lado también es altamente contaminante, pero no por lo que consumen los productos cuando se generan, sino porque destruimos enormes cantidades de producto que no se usan, porque cuando entras en el ciclo y en la vorágine del low cost, el 80% se va a destruir. Y eso está creando un conflicto desde el punto de vista mundial. Y entonces, la mejor forma de ser sostenibles es que tu armario sea capaz de que perduren el tiempo porque tus formas de comprar son razonadas, razonables, inteligentes y sobre todo se hacen intemporales. Eso te crea una imagen para ti en exclusiva prácticamente, no coincides en ningún sitio prácticamente con nadie, porque tú le pones tu acento y le pones tu versión a las prendas que a ti te hacen sentirte como tú de verdad quieres ser. Y eso te hace sentirte la reina de lo que sea o de la reina de lo que sea. Es que tú has sido pionero en el movimiento Slow Fashion, como he dicho en la introducción. Cuéntanos un poquito ese movimiento. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que tenemos que hacer el consumidor y los diseñadores? Los diseñadores que al final venden la moda. Lo que yo estoy tratando es de explicar precisamente, aunque me haya anticipado a tu pregunta un poco esa... Sí. No te voy a poder preguntar nada porque me encanta. No te tengo que decir, no te tengo que preguntar nada directamente, tú lo cuentas todo. Mira, si llevamos tiempo, yo desde que empecé me decanté por utilizar materias primas naturales. No solamente porque considero que son las que te aportan el mayor grado de satisfacción, ya que tienen un comportamiento en el uso súper... acaban adaptándose a tu cuerpo, te transmiten la vida que tú les has dado, te hacen sentir cada vez que las ves en tu armario ya para ponértelas o para ver qué te pones, te hacen sentir y ver que estás casi como abriendo un libro porque estás identificando lo que han significado muchas veces para ti. Porque, en el fondo, la ropa con la que te vistes, si estás a gusto con ella y has tenido éxitos en tu día a día, que es lo que hay que buscar para ser realmente feliz, para estar... No para estar compitiendo continuamente con todos, porque eso a mí me parece orgulloso, sino para intentar que tus planteamientos vivenciales estén llenos de atractivos, pero que además te hagan generar el mayor estímulo posible para que tu capacidad de disfrutar de cada día sea el más alto y que no tengas que irte un mes a las exeles para decir mis vacaciones van a ser inmejorables. Yo tengo la obsesión de dejar claro que lo más importante no es tener un mes al año de vacaciones. ¿Por qué no vamos a estar 365 días cuando tú haces que cada día represente una ventaja para disfrutarlo? Porque hay tantas cosas que están en tu alrededor que simplemente comparar a mirarlas y tratar de sacarles partido por la belleza del color, por el paisaje, por las gentes, por lo que te ofrecen. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo que uno tiene que a veces plantear de nuevo eso que te decía al principio de Amodiño. Párate un poco a ver de verdad lo que has tenido a tu alrededor y no has sido capaz de ver. De valorarlo además, ¿no? O valorarlo porque pasa totalmente desapercibido. Entonces, estamos obligados a defender la naturaleza y defender el planeta de todo lo que de alguna forma estamos viendo cómo nos afecta. A lo mejor no solamente es por esa razón, hay más razones que nos están haciendo entender que hay ciclos en donde a una época glacial le aparece una época de calentamientos, lo que antes eran los polos ahora es el desierto y a la inversa. Eso es una tremenda situación. Tremenda situación. Pero no obstante, el ser humano si no controla y corrige hábitos que no son para nada compatibles con el precisamente con el respeto a la naturaleza, lo único que hacemos es destrozarla. Ecofasión a tope tenemos que tenemos que derivar todo a la ecofasión. Pero tenemos efectivamente comprar menos pero que sea de la calidad suficiente para que no tengamos que estar destruyendo tantas materias primas que el planeta no es capaz de recuperarlas y de regenerarlas. Esa es absolutamente si tú te vas a mirar y dices perdona, pero vamos a ver, ¿es posible que cueste menos una prenda que llevarla al tinte? Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. O llevarla al coseto todo. Claro, ante esa realidad mucha gente dice oye, yo compraré tirar, pero eso es un despilfarro que tú te lo podrás permitir pero el planeta no. No, el planeta no. Lo que a mi entender es inteligente es que tenemos que buscar el hacer las cosas con otro ritmo buscando la excelencia, buscando las pequeñas cosas, buscando que tu autoestima sea la mejor posible porque te tienes que encontrar tú a ti misma o a ti mismo en aquello que a veces es lo más elemental, lo más sencillo y lo que tienes más cerca y no lo sabes mirar. Y a mí eso me parece triste porque a veces la moda genera víctimas y esas víctimas me dan mucha tristeza porque lo único que hacen en el fondo es disfrazarse, disfrazarse de aquello que para nada les conviene y les hace sentirse mejor. Al contrario, cada vez son más víctimas de las víctimas que son. O sea, es un juego de palabras que nos llamaría a un final sin retorno. Pero eso es clave porque muchas veces nos dejamos llevar por lo sencillo, no por lo sencillo, por lo que parece fácil y lo sencillo es precisamente lo que tiene valor porque como es sencillo es así de duradero. El tiempo demuestra que el estilo más sencillo es el que viene durando y ahora mismo estamos recuperando precisamente todo lo que son las tendencias de la posguerra de los 20 o de la posguerra del 40. ¿Por qué? Porque el COVID lo queramos o no es como si hubiéramos pasado otra guerra. Sí, totalmente. Tremendos que también nos... Una guerra vírica pero es verdad es como otra guerra. Entonces, estamos empezando a entender que efectivamente tenemos que ser capaces de ver con otros ojos mucho más tranquilos lo que de verdad significa y digo de verdad porque no es la etiqueta que te dice este producto es sostenible. No. La sostenibilidad es que consumas de una manera racional. Racional, sí. Y eso ha unido al Slow Fashion a los oficios a buscar realmente los profesionales que tienen esa capacidad de poner su fuerza su energía su pasión también y su día a día al servicio de los demás para que nos hagan ser felices. yo creo que eso es lo mejor que le podemos ofrecer a una digamos consumidor o un consumidor que entiende que la moda no te tiene que ayudar no te tiene en absoluto que perturbar. Ya, en estos momentos de digitalización como estamos hablando ¿qué es lo que es súper importante para las empresas del sector de la moda la digitalización? ¿Cuál es vuestro valor diferencial en Roberto Berino? Pues mira, fuimos... Esto es otra cosa también que al final el Slow Fashion la digitalización todo esto son cosas que son que están al orden del día ¿no? Entonces cuéntanos un poquito Roberto. Fuimos pioneros en utilizar sistemas informáticos para contribuir y colaborar con todo lo que son las profesiones del mundo de la moda sobre todo colaborar en aquellos ámbitos donde la profesión es más digamos escasa y sobre todo donde hay herramientas que te ayudan a generar ventajas con unos rendimientos muy altos y desde entonces a hoy nosotros estamos aplicando todas las nuevas tecnologías para apoyar pero que aquí tengo que dejarlo también muy claro apoyar y convertir esas herramientas en que los profesionales tengan más capacidad para que con menos tiempo hacer más cosas no para sustituirlos porque a veces me dicen tú estás haciendo el uso de las nuevas tecnologías que en el fondo lo que van es a eliminar profesionales de la moda que hasta ahora eran indiscutibles yo digo no, no, no no os confundáis yo lo que intento es ayudar a esos profesionales a que tengan herramientas que son visibilidad de la marca por ejemplo hay que todo además porque hay que partir del hecho de que para construir una prenda tú tienes que hacer pues una serie de trabajos donde empiezas con la idea con el boceto con el patrón con el corte con la construcción entonces todo ese proceso si lo tienes muy bien estructurado desde el punto de vista de la digitalización tú puedes conseguir resultados estupendos en muy poco tiempo ese tiempo no es para que tú le reduzcas el tiempo de actuación de tus profesionales sino para que les pidas que sean más exigentes en la búsqueda de esa excelencia de la que hablábamos al principio porque al final lo que hace falta es contar con los mejores talentos a todos los niveles pero claro está esa es una parte es una parte luego la otra parte es que tú te des a conocer de una manera muy sencilla a todo el mundo a través de tu web y a través de todos los mensajes que tú lanzas pero hay otra parte que es todavía más importante es que tú eres capaz en estos momentos de conocer a tus consumidores con su estar más cerca de ellos con su fecha de nacimiento con lo que de verdad le da la información y eso te da una ventaja indiscutible porque le estás ayudando a que sus necesidades no solamente se las intentes cubrir adelantándote a ellas sino que también se las intentes centrar y concretar para evitar que ellos tengan que hacer más esfuerzos de los necesarios y sobre todo para generarles confianza porque yo en el fondo lo que intento es conseguir consumidores que sean fieles porque les he dado mucho más de lo que incluso se lo de lo que se esperaban sobre todo y les he dado mucho más de lo que de alguna manera han encontrado en otros competidores que sin duda ninguna hay muchísimos y muy buenos consumidores ¿vale? dicho esto lo que yo quiero dejar claro es que todas estas nuevas herramientas lo que hacen es acercarnos a los consumidores acercarnos a nuestros profesionales acercarnos a posibles consumidores darnos montones de ventajas que son ahora mismo las que nos permiten también sustentar todo el enorme esfuerzo que hemos tenido que sufrir con motivo del COVID que hemos estado cerrados mucho tiempo y que además muchas empresas han sobrevivido gracias a este formato en esta crisis claro pero claro eso no es suficiente por lo tanto hemos aprendido a manejar y a entender que las herramientas informáticas son además de una ayuda una fórmula tremenda no para sustituir a tus profesionales sino para darles más ventajas y ahí está la conexión también con el consumidor sí y yo creo que además la tienda online yo creo que genera un volumen de ventas que no la tiene a la hora de un comercio de proximidad y las tiendas en persona yo creo que el volumen de ventas que se genera es muchísimo más amplio pero mira la tienda online es la que más vende obviamente es el punto de venta más exitoso lo que no es capaz de sustituir a 179 es la que más en términos relativos pero en términos absolutos no porque pesan más 179 que una que es la que hace los 189 porque tiene una cifra de la que tú has hablado entonces para nosotros lo importante es que la tienda online significa un acercamiento también al consumidor lo que queremos es que conozcan lo que le ofrecemos exacto es una manera muy fácil de llevar a ellos de elegir a priori que puedan recibir las piezas en casa si las tienen que devolver puedan ir a la tienda o al revés ir a la tienda facilitar facilitar la venta pruebas en la tienda tocar valorar y luego recibirlos incluso en casa por si quieren que esas prendas no las haya tocado nadie más porque también a nosotros todo lo que tiene que ver con el con los respetos de las normas COVID nos parece que son súper importantes y las cumplimos a la jatama es importante para un diseñador consagrado expandirse ¿no? expandirse abrir tiendas y tener puntos de venta por Europa como tú ¿no? Estefania yo creo que darse a conocer es imprescindible si tú quieres de verdad si tú quieres de verdad seguir existiendo no solamente puedes estar en esa competición donde estar en el podio es obligado porque si no yo siempre digo que la medalla de chocolate a mí no me satisface nada o estás de primero de segundo como muy muy bajo de tercero pero hay que estar compitiendo ahí con todos ¿no? para eso tienes que competir en todas las ligas ¿no? en la liga nacional en la internacional en cada lugar en cada país en la tienda online y eso eso te exige y eso te da unas ventajas pero también te genera unos esfuerzos pero es que al final ese espíritu que en el fondo es esa exigencia que yo tengo porque soy un perfeccionista es lo que te está dando la ilusión y la energía para seguir peleándote cada día creyendo que estás en el mundo mágico de la moda que lo es y que además de apasionarte estás entregado a un cuerpo y algo a él porque si no a la primera de cambio que te viene un viento a mano dirías bueno pues ya he terminado esta faena y yo al contrario quiero seguir haciéndolo hasta que las fuerzas me lo permitan y además tú quien lo dice que fuiste el segundo modista español en abrir tienda en París primero fue Valenciaga y después fuiste tú o sea aquí lo dejo tengo que reconocer que hay muchos retos que he sido capaz de lograrlos que a mí me siguen generando muchísima ilusión que me parece que son importantes sobre todo porque me han ayudado mucho a tener confianza no solamente en mí mismo sino en lo que hago al final ese concepto del paparatismo del que antes hablaba descubres que no es que no está cuando sales a competir con los que han sido tus maestros y ves que estás en condiciones de poder ofrecer tanto más que ellos y eso el consumidor lo tiene que apreciar para lo cual hace falta tiempo hace falta dedicación hace falta muchos recursos hace falta muchas cosas pero sobre todo hace falta ser de verdad porque cuando tú lo que dices lo cumples yo tengo una máxima mira yo digo yo digo lo que pienso escribo lo que digo y cumplo lo que escribo que dicen que es la ley de la coherencia máxima en el fondo lo que lo que más me puede hacerme sentir orgulloso es de que yo tengo miles de consumidores fieles en los años que me han ayudado mucho a que en estos momentos difíciles yo no lo haya pasado tan mal como otros y que no tenga ningún atismo de decir esto está en las últimas sino al contrario proyecto 40 años más a través de crear una estructura que va a ser la que me a mí me vaya permitiendo dedicarme a las cosas que más me puedan gustar dentro de la actividad de la empresa a veces me dice la gente ¿y ahora qué? ya te vas a descansar ya no no yo sigo ahí al pie del cañón no soy el primero que llego vamos que se lo digan a la reina Leticia que es tu mejor embajadora o sea ella ojo es realmente nuestra mejor embajadora no soy yo sino la de todos los diseñadores españoles que han tenido la oportunidad de que nos haya elegido yo creo que ahí demuestra una vez más su capacidad también de entender lo que significa apoyar una actividad tan extraordinariamente atractiva como la nuestra pero además generadora no solamente de muchos puestos de trabajo sino también de muchos recursos para el país porque más de 400 personas tienes trabajando para ti ¿verdad? bueno yo digamos en plantillas son más de 400 pero contratados para todo lo que tiene que ver con el ámbito productivo puedo decirte que hay más de 2.000 personas que están vinculadas a Roberto pero bueno yo soy un granito de arena no soy uno más yo soy uno más y que quiera y que quiera dedicarse al mundo la nueva porque es francamente apasionante tiene que estar convencido de que no puede no puede romper a la primera que tiene que ser consciente de que hay que sacrificarse mucho y que hay que demostrar que se quiere de verdad no que se dice solo porque muchas gracias me ha recordado Aníbal Laguna que en una masterclass hace dos años en el 2019 de la pasada de Castilla y León dijo exactamente las mismas palabras que acabas de decir es que es fundamental no lo había escuchado pero las cosas porque en el fondo somos muchos a pensar también de una manera que yo creo que es sentido no estoy diciendo nada que sea absolutamente novedoso sino aplicar aplicar conciencia cívica ser conscientes de lo que significa el bien general buscar la felicidad porque mira yo soy feliz haciendo lo que hago pero mi mayor felicidad es ver que mis clientes también lo son porque crezco que que vistan de acuerdo con su personalidad y que estén convencidos de que son bueno lo que tienen que ser y tener una exacto un sello de identidad también esto es importante les da tanta tanta energía y tantas ventajas tanta capacidad de enfrentarse a lo que sea a mí me lo dicen muchas veces por la calle y hombre alguna vez también me me echan alguna bronca también tengo que reconocerlo pues mira clientas que hace 40 años me compraban y ahora me dicen mira llevo comprando toda la vida ahora resulta que bueno me he echado unos cuantos kilos de más y ahora resulta que no tienes tallas para mí entonces yo le digo mira lo siento y en el corte inglés no tienen tallas para la 44 la 46 tendrán en el corte inglés ¿no Roberto? y hasta la 46 o 48 llegamos y nos dos tenemos tallas pero claro no podemos no podemos servir a todo el mundo hay una realidad que a mí me gusta reconocer que yo tengo que y tengo también que aceptar que son las limitaciones que tiene una profesión que exige si tú tienes una dedicación hacia un estilo tienes que ser fiel a él entonces pretender abarcarlo todo es imposible entonces yo les digo que lo siento muchísimo en el alma que ya me gustaría complacerlas pero que aparte lo que no cabe duda es que tengo también muchas cosas para ellas porque tengo bolsos tengo accesorios claro tienes tengo muchas cosas donde ese problema no se da aquí lo tengo perfumes tradición femenina y masculina vino vinodificultor accesorios muchísimos reconocimientos como tres test de telva aguja de oro pris de maricler medalla de oro al mérito de las bellas artes es que lo pienso y dices ¿qué te falta por hacer mi amor? ya pasó mira para mí lo más importante es lo que falta por hacer y yo estoy convencido de que a mí lo más importante para mi carrera profesional todavía está por conseguir vaya eso sí creo estoy completamente totalmente convencido de que eso es así y me preocupa mucho ser capaz de superarme cada día disfrutando con lo que hago que es lo que más en el fondo me aporta porque si fuera para mí un esfuerzo sería difícil que estuviera tan ilusionado pero no es así es para mí una motivación continua y estoy convencido de que lo más importante a nivel profesional todavía está sí porque también has creado una colección en 3D ¿no? que enseña para enseñar a las nuevas generaciones o sea tú eres un hombre de muy mirar al futuro Roberto precisamente viene a cuento con lo que hablábamos antes de las nuevas tecnologías trabajar en 3D te ayuda a evitar tener que hacer tantos procesos que son costosos en el tiempo y en las aplicaciones o los materiales que usas y con el 3D lo que haces es simplificar todos esos procesos y darte cuenta en el poco tiempo si vas encaminado correctamente o no eso es una realidad que ayuda mucho precisamente a patronistas al taller de primeros prototipos y sobre todo a idealizar la prenda sin tener que verla físicamente terminada te lo he visto yo en 3D las prendas moviéndose lo estaba mirando antes de hacerte la entrevista divino divino el futuro el futuro es eso a ver socio fundador de la asociación de creadores de moda España ACME ¿verdad? y habéis creado Madrid es Moda que la intención es apoyar y revitalizar la moda española tras el COVID-19 bueno cuéntanos un poco sobre esto y cuál crees que ha sido el impacto de esta crisis en el sector de la moda a ver mira Madrid es Moda nace como un proyecto para convertir Madrid en capital de la moda mundial las ciudades tienen siempre una serie de valores y de atributos que van muchas veces unidos a bueno su gastronomía su historia sus museos su gente y Madrid y Madrid tiene muchas de esas cosas y nosotros queríamos también que fuera además una ciudad de compras pero puede ser porque la moda en España en estos momentos lo queramos reconocer o no ha dado un salto de gigante desde hace 40 años y ha conseguido posicionarse entre los cinco países más importantes de moda del mundo que la crean países que tienen su propia moda y que son capaces de de alguna forma atraer no solamente el talento de nuevas figuras en el ámbito del desarrollo sino de consumidores que vendrían en este caso a Madrid a disfrutar de un fin de semana disfrutar de su gastronomía disfrutar de sus museos disfrutar de sus tiendas y con lo que además ahorran comprando en España con respecto a lo que les costaría eso mismo en otros países estarían permitiéndose que el viaje a Madrid de ese largo fin de semana fuera a coste cero por lo tanto Madrid es moda tiene muchas ventajas que sin duda ninguna nos van a ayudar también a combatir el problema del COVID pero nos van a permitir tener un objetivo a futuro que nos lo merecemos porque en realidad es una capital de la moda que el mundo la tiene refugida o París o Mallorca o Londres pero a Madrid le faltaba esa esa péndice que es en el fondo es totalmente compatible con el resto de las virtudes y de las ventajas que Madrid tiene como la capital de diversión y de atractivo más importante en estos momentos de Europa ni del mundo porque no las adversidades hay que crecer ¿verdad? hay que crecer con las adversidades con las cosas que te pone el camino hace poco es más sólido porque cuando tú creces en las adversidades las decisiones que tomas son mucho más serias y más rigurosas y más conscientes exacto hemos tenido hace poco hemos entrevistado al presidente de ACME a Modesto Lomba y queríamos hacerte la misma pregunta a ti a ver qué le hicimos a él ¿qué significa para España la moda de autor? pues mira yo considero que es un un auténtico lujo y motivo de orgullo ver a España en ese en ese ranking de cinco países en el mundo donde además de los modistos ancestrales que ya no están en el caso de Pertegaz del Beranger o Rodríguez o incluso otros que nos han que nos han que fueron anteriores bueno ya no te digo Valentiaga porque realmente su carrera la hizo en Francia pero que en estos momentos además de toda esa historia que pertenece a este país vuestro ahora mismo España tiene unos talentos en moda que son absolutamente dignos de hacer que a España se la vea como una potencia de moda a nivel mundial por lo tanto yo creo que nos deberíamos todos congratular de que los esfuerzos que hemos venido haciendo con las nuevas generaciones van a tener mucha más y mejor respuesta de la que nosotros hayamos podido y crees que tenemos que tener el apoyo de las instituciones y de los gobiernos evidentemente para eso para hacer un modo sostenible y de riqueza en el sector de la moda evidentemente yo querría que fuera así porque todo es una ventaja en el momento que te puedan ayudar lo que pasa lo que pasa es que depender de las administraciones para que lo que tú hagas signifique adelante a mí me parece que siempre estar la cuerda en consecuencia lo mismo que crecer en las universidades es más riguroso ser capaz de que tu futuro sea digamos sostenible en el tiempo sin esa dependencia si te llega y te viene porque las cosas pueden darse te va a ayudar pero si no te viene no te va al estilo ¿me comprendes? porque si no si estás pendiente de que sea la administración la que te subvencione realmente yo creo que nosotros tenemos una parte de artista en el sentido de que buscamos la belleza buscamos la felicidad buscamos la autoestima buscamos muchas cosas que tienen que ver con el mundo del artista pero también somos una actividad económica que tiene que ser rentable por se ¿me entiendes? por lo tanto si nos ayudan genial porque iremos un poquito más pero ojo no creamos que si no nos ayudan no podemos hacer nada que nos quedemos parados evidentemente no entonces estamos perdidos porque en el en el contexto internacional nuestros competidores internacionales no cuentan tampoco con esos apoyos que si cuentan con unos países que nos llevan años de de adelanto y que han estado favorecidos por turismo como es el turismo en Francia y la alta costura como es el turismo en Nueva York y todo lo que tiene que ver con todas las grandes marcas de moda americanas y lo que es las grandes calles de moda de Nueva York porque no es Estados Unidos realmente es Nueva York y dos o tres poblaciones más pero pasa igual con Londres pasa igual con Tokio pasa igual ahora mismo con alguna otra población que de poco pues serán chinas porque están ellos mismos en estos momentos dándonos muestras de que tienen más hambre de conquistar el mundo que nadie es una capacidad y una voracidad que son terriblemente competitivos y a mí sí que me parece que ahí está el gran reto por lo tanto que queramos depender de que lo que hagamos es porque nos ayuda yo creo que eso es una visión muy corto recuerdo Roberto así echando la vista para atrás recuerdo la campaña que creo que fue en 1993 con Christy Tarlington esta campaña que fue en color sepia que para mí o sea me impactó y me enamoró totalmente yo ha cambiado muchísimo la moda desde entonces ¿verdad? ¿para bien o para mal? ¿tú qué crees? A ver yo tuve la suerte de contar con Christy Tarlington en tres campañas distintas sí, sí, sí era como tu musa digamos internacional sí que es verdad totalmente pero además de ella más mujeres internacionales y ya de Cauri bueno sí yo me acuerdo de todas esas campañas espectaculares pero ha cambiado mucho la moda porque esa era la época de la edad de oro de la moda de la moda esa época es la que hoy todos deseamos que regrese y es la que es difícil de la profesión de verdad es la época del slow fashion es la época de poner en valor lo importante del estilo no el concepto de usar y tirar y a esa época yo me repetía antes con el concepto de que como estamos en una era más calidad tienes toda la razón es la búsqueda de la esencia la búsqueda del estilo la búsqueda de lo que de verdad importa a mí que una persona me diga parándome en la calle que me diga tengo ropa suya de hace 30 años y la sigo poniendo y la gente me dice y eso cuando te lo has comprado por cierto nunca le digo cuándo porque si le digo que hace 30 años no me lo va a creer porque ese es uno de los valores de lo que me propongo la intemporalidad si tú haces ropa de calidad que son colores neutros o colores de la naturaleza y que además la calidad te permite que dure tanto tiempo esa ropa te está demostrando que tú has hecho una buenísima inmersión y que has generado ese concepto y luego además es que es una gozada porque la puedes lavar todas las veces que quieres y se queda perfecta no es como la ropa que ahora te venden en las multisuperficies y enseguida se te estropea es que al final lo barato es caro siempre fue hay un refrán que lo dice lo barato es caro por eso yo siempre he defendido la importancia de que el consumidor esté en mi cabeza que sus necesidades las intente cubrir que sea riguroso con las propuestas que le hago y sobre todo que intente ser de verdad cuando les digo lo que les doy lo que les ofrezco es muchas veces mucho menos de lo que al final acaban consiguiendo encontrar cuando de verdad me compran y me usan y se dan cuenta en el tiempo que ser fieles a Roberto Verino es natural es consecuente con lo que de verdad estamos hablando porque vuelvo a reiterar es una inversión es un poner en valor a las personas autenticidad también con la personalidad de cada uno es sentirte bien y eso es un valor intrínseco y es un valor inmaterial que no tiene que no tiene forma de medirse pero que tiene mucha importancia en el día a día de las personas y son muchas más cosas que insisto nunca nunca dejaré de pensar de esa manera es un placer Roberto llevas casi bueno llevas 40 años con la marca Roberto Verino pero llevas muchos más en el mundo de la moda ¿qué vas a hacer sobre los 40 aniversario de la marca de Roberto Verino? algo harás digo yo ¿no? sí tengo ahora mismo en proyecto bastantes cosas pero como decimos los gallegos los proyectos no los debemos contar para que se cumplan ¿vale? una especie de pequeño secreto como estamos hablando de muy poco tiempo porque los 40 años están ahí a la vuelta de la esquina será en el año que viene vamos a seguir defendiendo el valor pues mira del camino de Santiago que volverá volveremos a estar con un año santo que nos va a permitir recibir muchísima gente de todo el mundo que va a peregrinar y que va a venir que se va a encontrar a sí mismo a sí mismo yo tengo muchos amigos que hacen el camino de Santiago y dicen que es una experiencia brutal que es espectacular no hay nada da igual de nada esa experiencia hay que ponerla en marcha porque es maravillosa es gratificante es de verdad encontrar valores que en la vida son los que de verdad convienen es pues eso no tener prisa ponerse por delante de las de las exigencias de la tiranía de la moda ser consciente de que lo que importa eres tú dedicar tu tiempo a lo que de verdad te conviene no lo malgastes con tonterías disfruta al máximo sé feliz y ese es mi época totalmente pues mil gracias caballero recuerdo yo cuando desfilé contigo con 16 años anda que no ha llovido ya es Cibeles de acuerdo Dios mío qué ilusión me hizo desfilar para ti mi amor estás más guapa que entonces bueno 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 uno lo intenta es lo que decíamos antes hay que ser feliz y estar feliz con lo que haces y estar a gusto con lo que estás ejerciendo y eso es fundamental eso es fundamental también lo comparto y además es lo que creo que a toda la gente le ayudaría a generar al menos crispación que estamos también viviendo un momento totalmente y que necesitamos que la sociedad civil al menos no entre a ese juego de enfrentamientos porque nos llevaría a terrenos muy poco gratificantes pues Roberto Berino un hombre con mucha visión de futuro y que todos tus deseos sean concebidos que son muchos y muy buenos hacerlos compartir no solamente contigo sino con todos tus oyentes con todos los oyentes de la pasarela de la moda de Castilla y León todos los que de alguna forma de la moda tan bello muchísimas gracias Roberto a tu entera disposición a partir de este ratito contigo ha sido un placer tenerte Roberto mil gracias adiós chao conmigo